Hola a todos, espero que estén muy bien, aquí David Bid y que empiecen los 8 minutos. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Que linda la mariposa cuando acaricia las flores, la mujer que a mí me quiera yo le pongo posiciones. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Quédate a mi madre, no te vayas a casar, dale las condiciones a Culebra Mapaná. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste el sueño cuando me dormí, se pasó mi amante y yo no lo vi. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!